Las celebraciones y la euforia de esta época llevan a que muchas personas tomen decisiones equivocadas con su salud. Por ejemplo, quienes consumen medicamentos todos los días por enfermedades como diabetes o hipertensión, deciden que para poder tomarse un traguito, suspenden el tratamiento. Cuidado, puede ser muy grave. Es probable que usted haya leído en la etiqueta de algún medicamento que no se debe mezclar con bebidas alcohólicas. El peligro es real. El alcohol etílico y las bebidas alcohólicas en general se metabolizan a nivel del hígado, al igual que la mayoría de los medicamentos. Esto quiere decir que puede llegar a provocar que esos medicamentos que se toman de base puedan alterar su efecto, es decir, que aumente su efecto, que disminuya su efecto o que pueda llegar a causar un cuadro tóxico. La precaución aplica para todos, no solo para los que consumen fármacos para enfermedades crónicas como artritis, diabetes o hipertensión. También para tratamientos cortos de problemas tan frecuentes como las infecciones. Es el caso muy frecuente de los antibióticos. La mayoría de los antibióticos tiene contraindicación de mezclarse con bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque puede suprimir el efecto y lo más grave nos puede llevar a reacciones alérgicas en piel, a dificultad respiratoria de que lleguen a los servicios de urgencia. El llamado es en esos tratamientos antibióticos nunca mezclar con bebidas alcohólicas. Cada paciente y su enfermedad son diferentes, por lo tanto, mejor pregunte antes de arriesgarse. Si uno ve las contraindicaciones en las etiquetas o los rotulados de los medicamentos, dice contraindicación alcohol etílico, bebidas alcohólicas o con otros medicamentos. Como es tan frecuente, lo mejor es que las personas consulten a su médico y se cuiden. El autocuidado es lo más importante. Por favor, mucho menos suspenda o altere un tratamiento por tomarse un trago. No omita nunca información de interés. Si usted llegó a suprimir sus medicamentos por estas festividades o por tomar licor, siempre es importante que lo informe de manera confidencial a su médico tratado. Prima la salud. Nadie quiere que una conducta que parece inofensiva, pero que no lo es, lo lleve a pasar las fiestas en un hospital. Muchos dirán, yo lo he hecho y no me ha pasado nada. No espere a que le pase. Eso es como jugar a la ruleta rusa. El peligro es real. Incluso ciertas hierbas también resultan dañinas al mezclarlas con alcohol. Por eso, siempre pregúntele al médico.